Bueno, en primer lugar os doy las gracias. Esta presentación viene a raíz de nuestra participación en el foro de finanzas que se hizo la semana pasada, en el que Rankia organizaba una serie de ponencias y Jesús, que es colaborador de esas opciones, hizo una presentación titulada Gestión Global con Opciones. Así que para todos los que no estuvisteis físicamente en Valencia, pues vamos a hacerla a través de Internet en formato online. Luego al final, primero dará Jesús la charla y luego al final también os hablaré de una promoción especial para los usuarios de Rankia. Durante la sesión, o al final de la misma, podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Si no sabéis cómo usar o cómo hacer preguntas, pues ahí tenéis un panel, directamente le dais aquí al desplegable y aquí podéis poner vuestra pregunta. Y Jesús os la contestará. Bueno, esta es la agenda, aunque le paso ya los mandos a Jesús para que comience con su presentación y él mismo va a explicar exactamente el contenido. La presentación es la misma del jueves pasado en el Forimves en Valencia. Y bueno, esta es la agenda. Son cuatro temas donde sobre todo hago foco en el número 2. Son 12 o 13 diapositivas. Da tiempo para ir comentándolo tranquilamente. La de Valencia iba un poquito acelerado, pues tenía que meterlo en 25 minutos. Pero bueno, una diapositiva sobre diferentes estilos en el trading con opciones. La idea sobre todo es que en esa diapositiva veáis como yo entiendo el trading con opciones de una forma. Sergio os hará opciones en Rankia, lo entiende de otra forma. José Luis os fin trading en Rankia, lo entiende de otra forma diferente. Y los tres aplicamos las opciones para potenciar nuestro rendimiento como traders. Teniendo estilos, la verdad es que bastante distintos. El punto 2 es uno de los tres estilos que operamos. Sería el estilo de inversión a largo plazo. El estilo más conservador de todos. Es en el que voy a hacer foco en esta presentación. Los tres trabajamos este estilo. Cada uno con sus matices y su forma de enfocarlo. Y veremos un ejemplo de por qué las opciones son interesantes como elemento potenciador del trabajo con acciones. O el trabajo con ETFs o lo que sea el vehículo subyacente con el que trabajemos. Ahora he foco en ese segundo escenario, en ese segundo punto. Y luego tenemos dos estilos más. El de estilo 3 es lo que llamamos el estilo de delta neutral o el income trading. La idea es ver que con opciones también me puedo plantear hacer beneficios sin que el precio se mueva. Normalmente en la inversión a largo plazo solemos trabajar con un enfoque direccional y normalmente alcista. Para hacer dinero, aunque protegemos los movimientos en contra del mercado. En el income trading, que es el punto 3, lo que buscamos es que si el mercado no se mueve, está en lateral, pues nosotros tengamos la posibilidad con ciertos spreads de opciones y ciertas operativas de hacer beneficios también. Y el punto 4 es otra diapositiva como el punto 3, haciendo referencia a lo que sería el fin trading o como operando tendencias muy pequeñas en el precio de un 2, un 3 o un 4% podemos sacar también beneficios consistentes e importantes y nos apoyamos en las opciones. La idea de la presentación es que con opciones lo podemos enfocar a un estilo de largo plazo, a un estilo de delta neutral o aprovechándonos de movimientos lateral, o a un estilo de swing trading donde trabajaremos mini tendencias. ¿De acuerdo? Vamos con la primera diapositiva. Estos son los tres, más o menos, la asignación de capital que tenemos tanto José Luis, swing trading, Sergio Sara Occiones y yo que en Rankia me conocéis como income trader. Si os fijáis, son tres asignaciones de capital muy distintas. Si os fijáis en la de José Luis, que es la de la izquierda, pues dos tercios de su porfolio lo dedica a inversión a largo plazo, a trabajar con acciones, a potenciar la compra de acciones o comprar las acciones con descuento. ¿De acuerdo? Así el mercado se cansa de subir, a potenciar esa lateralidad del mercado. Temos como la cover call funcionaría para ello. Si el mercado se vuelve bajista y necesita proteger la inversión, pues trabajará con puts. ¿De acuerdo? Pero bueno, esos dos tercios de capital, lo que corresponde al concepto inversión, el que vemos en azul, pues José Luis dos tercios de capital. En el caso de Sergio es un 40%, un 35% y en el caso mío es un 50% de mi porfolio. Los tres le dedicamos una parte importante del capital a esa forma de trabajar con opciones. Trabajamos en el mercado americano comprando acciones, las seleccionamos las acciones, cada uno tiene su proceso de selección de acciones, donde unos dan más peso al tema fundamental, al timing por análisis técnico, incluso a nivel sentimiento, y otros también lo enfocan un poco con distintos pesos. Pero lo que buscamos es seleccionar acciones buenas para trabajar y potenciar su rendimiento con opciones. Llevaremos un ejemplo concreto sobre Coca-Cola en las siguientes slides. Luego si os fijáis, Swing Trader, en la parte roja, lleva un 35% de swing. Hablamos de trabajar direccionalmente, tanto para arriba como para abajo, mercados alcistas o mercados bajistas, en plazos temporales cortos. Podemos estar hablando desde 15 días a 30-45 días. Ese es un poco el swing que van haciendo también con ETFs, con commodities, con divisas, con índices. En el caso de Sergio, con ShareOpciones, recordad, los tres son nuestros nombres o nuestros nicks en Rankia. En el caso de Sergio decía que es un poco mayor la parte de swing. Y yo, por ejemplo, no hago swing. Yo, por ejemplo, la mitad del portfolio es income. Yo un poco hago la especialidad de delta neutral o de income trading, donde no opero tendencias. Entonces, lo que opero es el mercado lateral o soy capaz de desarrollar una operativa que se va a beneficiar de que el precio no se mueva. Entonces, son tres estilos muy distintos, tres asignaciones de capital muy distintas. Además, en el mismo estilo común a los tres, que es el de inversión, cada uno de los tres lo hace con unos matices muy distintos. Pero lo que tiene todo en común es que trabajamos con opciones. Tanto la parte swing como la parte income como la parte de inversión siempre trabajamos con opciones porque consideramos que es el elemento o el tipo de derivado, por decirlo de alguna forma, que más nos sirve para potenciar nuestros rendimientos. Nos va a permitir tener la flexibilidad de si el mercado es alcista, hacer beneficio del mercado alcista. Si es bajista, hacer beneficio del mercado bajista. Y si el mercado es lateral, hacer beneficio del mercado lateral. Los dos links que tenemos abajo son los dos blogs que podéis encontrar en Rankia. El primero de ellos es www.rankia.com barra blog barra opciones. Es el blog de estar opciones donde vamos escribiendo los tres y podéis encontrar temas sobre swing trading, temas sobre income, temas sobre inversión. También hay una serie de posts que llamamos los tres ángulos, donde damos cada uno la versión sobre un concepto de trading para que veáis un poco que cada uno tiene su enfoque diferente. Y también podéis consultar el blog personal de Sergio, también en Rankia. Igual, Rankia.com barra blog barra hedge fund. ¿De acuerdo? Entonces esto es un poco la primera diapositiva. Con ella un poco el enfoque es el trading con opciones o el usar opciones nos vale para distintos enfoques, estilos y perfiles de traders. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a profundizar en lo que es la inversión a largo plazo con opciones. Es ese estilo azul que es común a los tres, aunque los tres lo operamos con ciertos matices. Y vamos a ver qué es lo que hace un inversor tradicional, lo que hemos llamado una inversión normal. ¿De acuerdo? El inversor tradicional analiza acciones. ¿De acuerdo? La mayoría se suele plantear el mercado nacional, el mercado español. Las compra, ¿de acuerdo? Y las compra pues en función de ese análisis que hace o de feeling o de corazonadas. También se compran las acciones. Y su metodología de trabajo es relativamente sencilla. ¿Vale? Una vez que tiene las acciones, espera que suban y las vende. ¿Vale? Esa es un poco la filosofía del inversor tradicional. Comprar, esperar a que se suba y vender. ¿De acuerdo? Esto implica que el inversor tradicional solo opera buscando que se desarrollen tendencias alcistas. O esta parte de acá. Esa filosofía que es la filosofía sencilla de entender. Compro algo que no tengo, espero que suba y cuando subo lo vendo y obtengo beneficio. ¿De acuerdo? El mercado solo puede ser rentable cuando se desarrollan tendencias alcistas y además tendencias alcistas de cierto peso. ¿De acuerdo? Todos sabemos que normalmente el mercado no está en tendencia. O sea, mayoritariamente el mercado desarrolla movimientos laterales. Y además cuando está en tendencia, tampoco siempre es una tendencia alcista. Todos conocemos las tendencias bajistas. Y bueno, el inversor tradicional pues prácticamente solo está haciendo beneficio en unas condiciones de mercado muy concretas que no son mayoritarias. Que es cuando se desarrollan movimientos alcistas de cierto peso. Y aquí dos preguntas que debería responder o que podíamos cuestionar de lo que hace un inversor tradicional. ¿De acuerdo? ¿Qué hace un inversor tradicional? ¿De acuerdo? Cuando el mercado está en un movimiento lateral. ¿De acuerdo? Pues bueno, es una forma fácil para el inversor tradicional. Si el mercado está en la lateral, pues piensa, bueno, ya desarrollará ese movimiento alcista. O bueno, de momento no voy perdiendo. Eso está muy bien. Ya sabemos que un poco el inversor tradicional en los mercados laterales no le suelen hacer daño. ¿De acuerdo? Va metiendo o se va armando de paciencia y va alargando el plazo de la inversión, por decirlo de alguna forma. También nos podríamos preguntar qué hace un inversor tradicional cuando el mercado desarrolla un movimiento bajista. Una tendencia bajista. Aquí ya es más duro. Normalmente un inversor tradicional, cuando el mercado se da la vuelta y sus acciones empiezan a bajar, pues es cuando ya empieza a estar más preocupado. Cuando se bloquea, cuando no vende en los stop-loss que haya definidos y los tenía definidos. Cuando va alargando el plazo y lo que era una inversión para hacer beneficio en este año, pues ya, bueno, si no lo hago este año, en los próximos tres seguramente recupere. Y bueno, tampoco quiero incidir mucho en ello, porque todos sabemos un poco de lo que hablamos en este escenario, por decirlo de alguna forma. Igual que el escenario lateral no le hace mucho daño al inversor tradicional, el escenario bajista los va expulsando del mercado. Y lo más triste es que con opciones se puede hacer beneficios en movimientos laterales, apoyándose con acciones o no. Y además también podemos proteger nuestra cartera cuando se desarrollan mercados bajistas. Si tenemos acciones, pues simplemente el hecho de comprar puts, bien de las acciones o bien del mercado en general a base de un índice o un ETF, pues nos puede minimizar el impacto de ese movimiento bajista y proteger la cartera. Las opciones también nos dan esa flexibilidad, de acuerdo, y es por lo que desde esas opciones creemos que es uno de los elementos de trabajo clave en un inversor. ¿Cómo lo hacemos nosotros en lo que es la cartera a largo plazo? De acuerdo, en la cartera que tenemos como un objeto de inversión y de operar básicamente con acciones. Bueno, es muy sencillo, nosotros seguimos trabajando con acciones, trabajamos acciones del mercado americano y lo que hacemos es, pues básicamente, analizar acciones, por fundamentales, por técnico, por sentimiento, hacer una weblist con las acciones que cada uno de nosotros considera las más interesantes. O sea, podemos trabajar con 10, 12 o 15 acciones que hemos filtrado previamente, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es comprar las acciones con descuento. En lugar de ir a comprar las acciones directamente, que es una posibilidad, pues podemos plantearnos comprar las acciones con descuento. El ejemplo que hemos seleccionado para desarrollar con más detalle esto de la inversión a largo plazo es justo ese, el comprar las acciones con descuento y es un ejemplo real con Coca-Cola. También somos capaces de generar beneficios en mercados laterales, ¿de acuerdo? Cuando tenemos esa acción o si no tenemos la acción nos buscamos algún otro spread. Pues bueno, si desarrolla un movimiento lateral, pues somos capaces de ir generando cierto beneficio. Si vemos que se desarrolla movimientos bajistas, pues somos capaces de proteger las acciones que tenemos compradas y las acciones que se han revalorizado, ¿vale? Y somos capaces de comprar puts, ¿de acuerdo? Y proteger ese movimiento bajista, incluso ser rentables en los movimientos bajistas. Y por supuesto que somos capaces de aprovecharnos de los movimientos alcistas. Si consideramos que el mercado está en una tendencia alcista, podemos hacer beneficio también como lo hace un inversor tradicional. Así que la filosofía normalmente cuando hablamos de inversión a largo plazo con opciones, es que tenemos la operativa con acciones tradicional y potenciamos el rendimiento con opciones. Bien comprando las acciones con descuento, bien vendiendo calls y aprovechando los mercados laterales, o bien comprando puts y protegiendo la cartera o incluso siendo rentables en movimientos bajistas. ¿De acuerdo? Y por supuesto que los alcistas dejamos las acciones fluir y libres y vamos haciendo también beneficio. ¿De acuerdo? Y todo esto, el ser capaz de ser rentable o de potenciar la cartera en distintos escenarios, nos lo dan las opciones, el haber añadido a nuestra operativa como trader las opciones. Vamos con el ejemplo. ¿De acuerdo? Es un ejemplo donde enfocamos qué haría un inversor tradicional y qué he hecho yo con parte de mi cartera. Imaginaros, un inversor tradicional quiere acciones de Coca-Cola, pues va al mercado y las compra. Es un poco la filosofía. Habrá hecho el análisis que sea, considera que Coca-Cola es una acción que le interesa para su porfolio, pues va al mercado y las compra. Imaginaros, esto lo hace el 17 de agosto del año pasado a las 17.45. ¿De acuerdo? Pues bueno, podría ir al mercado a esa hora, compra Coca-Cola y Coca-Cola cotizaba a 69 dólares por acción. ¿De acuerdo? Bueno, si comprara una acción pagaría 69 dólares. Si comprara 100 acciones pagaría 6.900. Y si comprara 1.000 acciones pagaría 69.000 dólares. ¿De acuerdo? Yo los datos he preferido ponerlos por acción, ¿vale? Para que sea más claro, pero cada uno que en la cabeza ponga, pues dependiendo del capital que gestione, pues 100 acciones 6.900, 1.000 acciones 70.000, por decirlo de alguna forma, o el capital que sea. ¿Vale? ¿Qué ha conseguido este inversor tradicional? Pues bueno, hasta el 14 de febrero, que fue el día antes de la presentación, ¿de acuerdo? Pues cobra dos dividendos de 0.47. O sea, Coca-Cola paga 0.47 dos veces en lo que resta del año 2011. Y eso es un beneficio que el inversor tradicional ha hecho. De hecho, podemos decir que su coste base, ¿vale? Es más pequeño, 69 dólares que pagó, menos las dos veces 0.47, pues le deja un coste base. O puede decir que tiene acciones de Coca-Cola a 68.06. ¿De acuerdo? El 15 de febrero Coca-Cola cerraba a 68.40. Así que el rendimiento de la operación ha sido el 0.49%, incluyendo los dividendos que ha cobrado. ¿Qué quiere decir? Que si el 17 de agosto Coca-Cola estaba en 69 dólares y el 15 de febrero ha cerrado a 68.40, Pues estamos en 5 o 6 meses de movimiento lateral, ¿vale? Donde el inversor tradicional, gracias a que ha cobrado dividendos, pues ha conseguido ser ligeramente rentable. ¿Vale? Un rendimiento del 0.49 en 5 o 6 meses es un rendimiento muy pequeño. Pero seguramente el inversor tradicional no le causa problemas. Por lo menos no ha perdido, ¿vale? Sigue con las acciones de Coca-Cola, va cobrando los dividendos y seguramente esté cómodo con la operación. Pero no se da cuenta de que ha perdido la oportunidad de ser rentable esos 5 meses. Esto sería el ejemplo de cómo se plantea un inversor tradicional la compra de acciones, ¿de acuerdo? Podría haber seleccionado un ejemplo más contundente a favor de las opciones. Si hubiera escogido un movimiento bajista, si hubiera cogido un movimiento bajista, el inversor tradicional lo habría hecho polvo. Y con las opciones podría haberlo defendido, pero hemos preferido seleccionar un mercado lateral porque es un mercado más frecuente. Y buscamos que también el ejemplo sea cómo con opciones podemos también trabajar esos movimientos laterales. ¿Lo que yo he hecho? ¿De acuerdo? No, todavía no. Esto es a nivel gráfico lo que hacía el inversor tradicional. Fijaros, esta flechita de aquí es cuando compra las acciones, esta flechita de aquí es el primer dividendo y esta flechita de aquí es el segundo dividendo. Bueno, pues las acciones las compra ese 17 de febrero, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Como veis, movimiento para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para acabar en el mismo sitio. O sea, un movimiento que podemos considerar lateral, moviéndose Coca-Cola entre 64 y 71 dólar. ¿De acuerdo? Pues es un rango bastante definido en Coca-Cola. ¿De acuerdo? Lo que he hecho yo, ¿vale? En mi cartera, digo, pues, lo mismo que el inversor tradicional. En agosto, ¿vale? Voy persiguiendo hacerme con acciones de Coca-Cola. Entre mis acciones con las que pretendo trabajar, mi bootleash, está Coca-Cola. Es una acción que llevo trabajando más de tres años, ¿de acuerdo? Pero no las voy a comprar a 69, ¿de acuerdo? Quiero Coca-Cola con descuento. O sea, lo que busco con las opciones, ¿de acuerdo? Es optimizar el proceso de compra de Coca-Cola. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago? ¿Vale? El mismo día de agosto a la misma hora, el 17 de agosto a las 6 menos cuarto. Pues bueno, lo que vendo es una opción put a 67 y medio, ¿de acuerdo? Para el siguiente mes de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿De acuerdo? Que yo quiero comprar Coca-Cola. Y por querer comprar Coca-Cola, ¿vale? Voy a recibir dinero. Lo vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? No compro Coca-Cola. Quiero comprar Coca-Cola. Quiero comprar Coca-Cola a 67 y medio. O estoy dispuesto a comprar Coca-Cola a 67 y medio. Y doy un mes de plazo. O sea, el siguiente mes de vencimiento. Desde el 17 de agosto al tercer viernes de septiembre estoy dispuesto a comprar Coca-Cola a 67 y medio. ¿De acuerdo? Coca-Cola está cotizando a 69 y eso es un poco la venta de opciones put. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El 17 de agosto a las 6 menos cuarto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ingreso, si fuera una acción, ¿de acuerdo? 1,22 dólares. Si fueran 100 acciones serían 122 dólares. Y si fueran 1000 acciones serían 1220 dólares. ¿Vale? Por querer comprar Coca-Cola a 67 y medio. Y el riesgo de mi operación son 65,28 dólares. Este es el capital que me retiene el broker por cada acción que quiero comprar. ¿Vale? El 14 de septiembre hago lo mismo. Ingreso 1,30 y mi riesgo va bajando. El 21 de octubre a las 5 y media sigo queriendo comprar Coca-Cola a 67 y medio. Pero Coca-Cola anda por encima. ¿De acuerdo? ¿Vale? El 18 de noviembre voy ingresando 1,53. El 16 de diciembre ingreso 1,24. El 20 de enero ingreso 0,93. Cada vez ingreso menos porque las volatilidades son más bajas. ¿De acuerdo? Y el 15 de febrero cierro la operación. ¿De acuerdo? Este cierre no es real porque sigo queriendo comprar Coca-Cola de aquí a marzo. ¿De acuerdo? Pero bueno, tenía que cerrarlo para hacer la comparativa. ¿Vale? ¿Qué ha sucedido? Estos 6 vencimientos, estos 6 meses de operativa. Que yo he ido vendiendo puts cada uno de los meses para el siguiente mes de vencimiento. ¿Vale? Estando dispuesto a comprar Coca-Cola a 67 y medio. Ojo que yo ingreso una prima. Pero estoy asumiendo un riesgo porque tengo la obligación de comprar Coca-Cola a 67 y medio. Esté como esté. ¿De acuerdo? Entonces, por ese riesgo que yo estoy asumiendo mes tras mes, es por el que voy recibiendo esa prima. ¿De acuerdo? Como Coca-Cola va cerrando, se va moviendo sobre ese 67 y medio habitualmente, pues yo voy ingresando la prima y voy renovándola. ¿Vale? Porque sigo queriendo buscar Coca-Cola o hacerme con Coca-Cola. Al final, si sumo esos 6 meses, he ingresado 7,37 dólares. ¿De acuerdo? Y mi riesgo ha ido bajando. El rendimiento para el capital es de un 11,29%. A día de hoy no tengo Coca-Cola. Sigo vendiendo en marzo. Pero bueno, con todos los datos que os he dado, que es ejemplo real de la cartera, he conseguido una rentabilidad del 11,29%. ¿De acuerdo? Esos gráficos son las 6 ventas de las PUD que he hecho. ¿De acuerdo? Cada una de las flechas es cuando vendí una PUD de 67 y medio. ¿De acuerdo? Y si me comparo con el inversor tradicional, pues el inversor tradicional ha hecho una gestión pasiva o una gestión tradicional. Ha hecho un beneficio ligero del 0,49%. Y yo que lo he potenciado con las opciones, ¿de acuerdo? He intentado optimizar el proceso de compra de las acciones de Coca-Cola. ¿De acuerdo? He conseguido un beneficio del 11,29%. Fijaros que la diferencia es muy grande. La máxima pérdida del inversor tradicional, pues se da el 4 de octubre, si no recuerdo mal, donde Coca-Cola baja al entorno de 63,5% o algo así. Y eso corresponde a un 7,57% del capital. En mi caso, la máxima pérdida fue del 0,97%. Entonces, podemos enfrentar lo que es la gestión tradicional con una gestión del mismo subyacente de las acciones, pero potenciada con opciones. Vemos que no solo el beneficio es mucho más grande, sino que también las máximas pérdidas están mucho más controladas. Y son las dos principales ventajas de apoyarse en las opciones para trabajar las acciones. Mayor beneficio, ¿de acuerdo? Y mayor control de las pérdidas. Preguntas que nos podemos estar haciendo. ¿Qué hacemos cuando el mercado está en un movimiento lateral? Bueno, pues cuando está en un movimiento lateral, si tengo acciones de Coca-Cola, pues vendo una call, tengo una cover call y consigo hacer rendimiento, un mayor beneficio en ese mercado lateral. ¿Qué hacemos cuando el mercado está en tendencia bajista? Bueno, pues cuando el mercado está en tendencia bajista, compramos una put y trabajamos con un spread que se llama Protective Put. Y lo que estamos haciendo es proteger las acciones. ¿De acuerdo? Lo que perdamos por las acciones se va a compensar por la put que hemos comprado o incluso la put que hemos comprado se va a regularizar más de lo que perdamos con las acciones. Así que cuando el mercado está en tendencia bajista, pues compramos puts. ¿Qué hacemos cuando el mercado está en tendencia alcista? Pues aquí podemos hacerlo muy fácil. No hacemos nada. O sea, tengo las acciones, las dejo tan tranquilas, el mercado desarrolla el movimiento alcista y mis acciones se revalorizan. O incluso puedo potenciar el rendimiento también vendiendo calls out the money, lo que sería una cover call out the money. Es otro spread con acciones y short call. Y también podríamos trabajar ese movimiento alcista. ¿Qué hacemos cuando esperamos earnings o anuncios importantes? Pues todos sabemos que normalmente los earnings o anuncios de las empresas generan movimiento, generan volatilidad. La acción puede tener bandazos y puede ser peligroso. Bueno, pues cuando tengo opciones, pues puedo trabajar con una call out trade. Que sería acciones, más la short call, más la long put. O puedo trabajar con strangles sintéticas y puedo hacer beneficio de esa incertidumbre, esa volatilidad y esos bandazos que existen en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que trabajando con distintos spreads de opciones y acciones, como la cover call, la protect y put, la cover call out the money, la call out trade o la strangles sintética, pues somos activos y optimizamos las acciones que tenemos. Y conseguimos ir añadiendo rendimiento con independencia de lo que esté haciendo el mercado. Y es importante ser activos y optimizar todo el proceso y toda la vida de las acciones. ¿De acuerdo? Esa diapositiva cerraría lo que sería la parte de inversión a largo plazo. Y antes de terminar, pues quería dar ciertas pinceladas de lo que sería el trading de delta neutral y el swing trading. ¿De acuerdo? El trading de delta neutral lo he titulado aquí, haciendo beneficios sin que el precio se mueva. ¿De acuerdo? En el blog lo veis como income trading. ¿De acuerdo? Income trading es un nombre que inventamos para definir el estilo. Pero también lo podéis ver normalmente como trading de delta neutral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto del income trading? De lo que soy especialista y llevo la parte del blog en ranking y la especialidad en la escuela. Bueno, pues es un estilo o una modalidad o una forma de entender el trading enfocada a generar ingresos periódicos de forma mensual. O sea, yo con el income trading, pues busco poner una parte de mi capital en el mercado usando este tipo de estrategias neutrales e intentar sacar una rentabilidad periódica de forma mensual con independencia de lo que esté haciendo el mercado. En mercados laterales es muy fácil y en mercados con fuerte tendencia en cualquier sentido, pues me toca ajustar mis posiciones y vigilar con detalle mi operativa. Esto implica 8 o 9 meses al año relativamente tranquilos y 2 o 3 meses, incluso 4, ¿vale? Donde el mercado va a apretar y va a ponerme difícil de hacer rendimientos. ¿De acuerdo? No he inventado nada con el income trading. Es un modelo de negocio idéntico al de las compañías de seguros. Lo que pasa es que lo aplicamos al trading. Las compañías de seguros venden seguros y asumen riesgos. Venden muchos seguros. ¿Vale? Y al vender muchos seguros empiezan a gestionar el riesgo y hacen beneficio de ello. Pues aquí en el income trading o en el trading de delta neutral es lo mismo. ¿De acuerdo? Vendo opciones, tanto opciones puts como opciones call. Cobro las primas, asumo el riesgo de la gente que compra las opciones que yo vendo. Y una vez que tengo asumido el riesgo empiezo a gestionarlo. ¿De acuerdo? Pues lleva un control del riesgo bastante exhaustivo para ir gestionando ese riesgo que voy asumiendo por la venta de opciones. De hecho, vender opciones y gestionar riesgo son las dos claves del income trading. ¿De acuerdo? Ser vendedor neto de opciones y tener una excelente gestión del riesgo es un poco lo que hago. Mis beneficios no vienen de lo que haga el precio. O sea, mis beneficios vienen de que el tiempo vaya pasando. ¿Vale? También esto se conoce como estar theta positivo. Y bueno, pues esta filosofía de trabajar, de el precio no me interesa que no se mueve. Si se mueve voy ajustando para seguir estando delta neutral. ¿Vale? Pues es un poco la filosofía de la especialización income. O sea, vamos a hacer beneficio operando exclusivamente con opciones. Y con una filosofía delta neutral. Y operando a mis tendencias, que es lo que es el swing trading. Es el trading que lleva José Luis tanto en el blog como en la escuela. Es especialista en ello. Y es un estilo de especulación en el que se obtiene beneficio del movimiento del precio. Si os fijáis a nivel conceptual es justo el contrario al que comentaba de income trading. ¿De acuerdo? Si yo busco que el precio no se mueva para obtener beneficio. José Luis con el swing trading busca justo lo contrario. Necesita que el precio se mueva para hacer beneficio. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que puede operar o puede ser rentable. ¿Vale? Con tendencias muy pequeñas. ¿De acuerdo? Si usa opciones y localiza subyacentes. ¿Vale? Tiene una excelente gestión de con qué subyacentes se puede operar este tipo de estilo. Pues bueno, a poco que localice un subyacente con una tendencia de un 2 o un 3% es capaz de hacer el beneficio objetivo. ¿De acuerdo? Trabaja con su lista de subyacentes para operar swing trading. ¿Vale? Tiene su número de operaciones. Y bueno, las claves de este estilo donde vas buscando operar mini tendencias hacia arriba o mini tendencias hacia abajo. ¿Vale? Da igual donde se mueva el precio mientras se mueva ligeramente. Pues tiene tres claves. ¿De acuerdo? José Luis dice y comenta que la selección de subyacentes es clave. Necesitamos buscar subyacentes operables. Y tiene un gran análisis de ello. ¿De acuerdo? No vale cualquier tipo de subyacente para hacer swing. La siguiente clave se lo dan las opciones y es el control del apalancamiento. ¿Vale? Para ser capaz de conseguir rentabilidad con esas mini tendencias es necesario que se apalanque y además que controle ese apalancamiento de una forma exhaustiva. Y José Luis lo hace de forma excelente. La tercera clave es un poco que controle toda la operativa, toda la evolución del spread que mete para operar las tendencias. Suele trabajar diagonales principalmente, calendars también, incluso verticales. Y bueno, pues va monitorizando de una forma exhaustiva su posición intentando suavizar esa curva de beneficios. ¿De acuerdo? Los tres estilos son los que cubrimos desde usar opciones. ¿De acuerdo? Y si recordáis la primera diapositiva, operamos más de un estilo cada uno. La idea es que las opciones nos permiten flexibilidad para ser rentable en muchos escenarios de mercado. Vamos a abrir el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Antes de que pase el control a Sergio para que siga con la presentación. Si tenéis alguna pregunta para... La podéis escribir y las vamos contestando. Tengo aquí alguno... Hola, ¿sería compra de put de Coca-Cola? No, si quiero hacerme con las acciones a descuento vendería las put y esperaría a ser asignado cuando el precio bajara de los 67,5. Sería vender puts. A ver, Luis. Si tenemos acciones con pérdidas, ¿qué estrategia hacéis? Acciones con pérdidas. Eso ya partimos de un escenario no tan probable. Normalmente habríamos protegido la acción si la tenemos. Pero bueno, habría que ver el mercado. Habría que ver qué mercado estamos planteando. Si el mercado que vemos es lateral, si es alcista o es bajista. Si es lateral, pues empezaríamos a recuperar esas pérdidas vendiendo short calls y trabajando las cover calls. De acuerdo, si el mercado es alcista, lo más razonable sería dejar a las acciones, recuperar las pérdidas. Y si el mercado sigue bajista, pues lo protegeríamos con puts. Meteríamos long puts. Y intentaríamos recuperar pérdidas vendiendo short calls. Sería lo que es una callart trade, Luis. Paulino, ¿qué plataforma o broker usáis? Pues la verdad es que cada uno, varias. Interactive Brokers, Thinkorswim, TradeStation, TradeKing. Hay varios, dependiendo un poco quién. Por ejemplo, José Luis y Sergio, Interactive Brokers. Yo uso Thinkorswim principalmente. Los tres empezamos con TradeStation recientemente. Pero bueno, depende también del subyacente principal que vayas a operar, pues te interesa un tipo o perfil de broker u otro. Y lo razonable es que tenga dos brokers. De acuerdo, sobre todo porque tener un broker es un riesgo. Un solo broker, me estoy refiriendo. Más preguntas. A ver, por ahí tengo alguna pregunta sobre si este seminario es en español. No sé si hace referencia al webinar o a lo que se da en la escuela. Tanto el webinar como el programa general como las especializaciones son todas en castellano. A ver, por aquí. ¿Qué capital se necesita, José Manuel? Es buena pregunta. Porque dependiendo del capital, pues a lo mejor tiene sentido incluso añadir algún estilo más o redistribuir algún estilo. Por ejemplo, a ver, si tienes 20.000 euros, pues va a ser muy difícil que puedas trabajar dos estilos. Y seguramente vayas a buscar potenciar ese capital que tienes. Y seguramente deberías escoger o hacer swing con todo el capital o hacer income. Si ya tienes 100.000 euros, pues ya te puedes plantear este tipo de asignación, por decirlo de alguna forma. Pero va a depender sobre todo del capital que tengas. No sé, con 30.000, 35.000, 40.000 euros ya te puedes plantear los dos estilos. A ver, Joaquín. ¿Cinco swing se puede contratar en España? A día de hoy no. ¿De acuerdo? Para Cinco swing tienes que ser cliente antiguo o abrir empresa en Estados Unidos y contratarlo a través de la empresa. Lo que no sé si al final abrirá delegación en Europa, como ha hecho Opción Express o Trade Station. Pero, por ejemplo, Opción Express y Trade Station son dos brokers válidos para que operes sin problema desde España. A ver, Carlos. ¿Se enviará la grabación del seminario? ¿Enviarla? No, estará disponible. Vendremos el link y se podrá ver. A ver, Paulino. ¿Tengo cuenta abierta en Interactive Brokers y TD? Trade Station, ¿no? Pues los dos brokers son totalmente válidos para que operes tanto Inversión como Swing como Inco. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? A ver, por aquí. Para algunos países de Latinoamérica no nos permiten abrir cuentas en Cinco Swing ni Opción Express. En Cinco Swing es posible. Hay bastantes países vetados, por decirlo de alguna forma, por Ameritrade. Y sé que hay países de Latinoamérica que también tienen esa misma limitación que aquí en España y otros países de Europa. ¿Los de Opción Express? Puede ser. Recientemente ha abierto Opción Express Europe o Europe. Y recientemente es cuando se pueden abrir cuentas en Opción Express. Lo que no sé es si acabarán abriendo delegación en Latinoamérica o desde Europa permitirán las cuentas a empresa o gente residente en Latinoamérica. Habrá que echarle un vistazo. ¿Alguna última pregunta más o algún comentario? ¿Alguna última pregunta más o algún comentario? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros otra vez la participación hoy viernes por aquí y le paso a Sergio el control para que siga con la presentación. Bueno, pues ya para terminar, dar las gracias a Jesús por esta presentación, que ha estado muy bien para los que no pudimos asistir a Valencia. Y para cerrar, en 10 minutos me gustaría ofreceros una promoción para los usuarios de Rankia. Y sobre todo será de interés para aquellos que no conocéis la web de Sardopciones ni conocéis nuestra formación y que estáis planteando iniciar formación sobre opciones. Entonces, bueno, dentro de la web de Sardopciones tenemos una zona, un campus que es de libre acceso, ¿vale? Para acceder debéis registraros aquí en el botón de la derecha de entrar y, bueno, y tras un registro previo vais a llegar al campus. En el campus tenéis una zona de acceso libre y una zona de acceso únicamente para alumnos, ¿vale? Esta primera zona es la de acceso libre, las vías que tengan este simbolito. Y aquí esto está dividido precisamente por estos estilos que Jesús ha explicado. Una introducción al programa de Spread Trader, especialización Income y la Swing. Bueno, pues dentro de cada link ahí tenéis mucha información de cada tipo de gestión. Una gestión más global o una gestión especializada en un estilo u otro. ¿Vale? Para que lo veáis de forma gráfica. Este, por ejemplo, sería el programa. Bueno, pues dentro del programa tenéis aquí varios vídeos, seminarios, artículos, links de interés. Esto para el programa Spread Trader, para la especialización Income, que sería esta de aquí. También tenéis vídeos de presentación. Aquí con detalle se explica, en su día fueron webinars que hicimos explicando con detalle en qué consiste este estilo de trading. Tenéis también un e-book para descargar como introducción al Income Trading con diferentes artículos. Y lo mismo para la especialización de swing trading. Exactamente igual, unos vídeos de presentación con un e-book descargable. ¿Vale? Y con también una serie de artículos que nos van a ayudar a entender para qué se esté iniciando, pues, cómo funciona este estilo. De forma muy resumida, aunque esto siempre se explica en reuniones privadas, si alguien está interesado, tendremos que concertar entrevistas para confirmar si lo que buscáis lo podéis encontrar aquí. Pero de forma muy sencilla y muy resumida, el programa de 12 meses, que es el programa grande, es para gente que se esté iniciando en las opciones. El objetivo es enseñar las opciones desde cero y enseñar al alumno a crear un porfolio con diferentes estilos según sus necesidades a nivel de objetivos de rentabilidad, perfil de riesgo, capital, etc. Este es el programa más completo. Y luego están las dos especializaciones enfocadas para traders o alumnos con un cierto nivel de conocimiento sobre opciones. Donde una, el objetivo es especializarse en la gestión delta neutral, ¿vale? Iron Condors, Butterflies y sus ajustes. Y la otra es especializarse en un estilo de gestión swing a través de calendars y diagonales con sus ajustes correspondientes. Entonces, la promoción que hemos realizado por este evento de ForInvest para usuarios de Rankia es una prueba de semana de acceso gratuito al campus, ¿vale? Para que nos veáis trabajar en el programa Spray Trader. Podéis tener acceso a las tres sesiones en directo que tenemos todas las semanas. Y también el acceso a una zona de foros y tutorías, bueno, simplemente para que veáis cómo, bueno, pues, cómo interaccionamos con el resto de la comunidad y el resto de alumnos. Y luego también hemos hecho unas facilidades de pago especiales, bueno, para aquellos que queráis acceder a los 12 meses y no queráis, digamos, tener un pago inicial, ¿no? Único desde el principio. Entonces, esta es la promoción y ahora os diré a continuación los pasos que tenéis que seguir si alguno está interesado. Bueno, el programa grande, todos estos precios los tenéis dentro de la web, dentro de esa zona de acceso libre, ahí tenéis toda la documentación. Entonces, estos son los precios estándar que tenemos según nuestra política de precios y esto es la promoción, ¿vale? Es para todos los tres, o sea, para los tres programas la promoción es para el acceso de 12 meses, ¿vale? Sería esto de aquí y lo que hemos hecho es mantener el precio inicial del programa, ¿vale? Que serían estos tres, pero dividirlo en cómodos pagos, en plazos, sin tener un interés añadido, ¿no? Porque, bueno, ahí, como sabéis, hay unos gastos de gestión y comisiones bancarias administrativas que no las hemos incluido. Entonces, bueno, esta es la promoción especial que tenemos para todos aquellos invitados desde Rankia, ¿vale? Y, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Si alguno está interesado en ampliar detalles, apuntaros este email porque tenéis que enviarle un email directamente a Rankia, ¿vale? Con el concepto de ser opciones, diciendo que habéis estado en el seminario y, bueno, que queríais acceder a dicha promoción. El siguiente paso será organizar una reunión, ya sea a través de teléfono o Skype, para aclarar todas las dudas y, bueno, y definir eso que os había dicho de ver cuál es vuestra experiencia, qué buscáis, cuáles son vuestros objetivos. Y a continuación pasaríamos a la prueba de una semana antes de formalizar la matrícula, ¿vale? Apuntaros, ahí os dejo el email. Y, bueno, si tenéis alguna duda podéis decirla ahora, ¿vale? Y si no, directamente a info.arrobasarocciones.com también nos podéis contactar para cualquier duda o pregunta. Y con esto cerramos el seminario y, bueno, simplemente recordaros que el viernes próximo tenemos el lanzamiento de otro servicio enfocado para inversores y para traders, que es el de Smart Money Flow y que también haremos la presentación el próximo viernes. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, simplemente daros las gracias por vuestro tiempo y, bueno, y esperamos veros en futuros seminarios. Bueno, pues, un saludo a todos, que tengáis buen fin de semana y hasta la próxima.